Hola, buenas tardes, bienvenidos. Arrancando aquí Dream Team a través de Diblu y también de el Facebook de Radio Diblu. Qué gusto verla, Carlita. A ver, aquí le deseamos nuevamente nuestra solidaridad para con ella. Pero qué gusto también ya tenerla acá reintegrándose a la actividad regular. Con equipo casi completo, porque todavía faltan de llegar un par de integrantes allí que no... Mercedes Chévez y... Con el reloj atrasado. Mercedes Chévez y Santiago Bucarán, payaso y la obesa. Y afuera están esperando. A todos los programas que tienen laborales llegan puntuales menos a este. Siempre. No sé por qué y a qué se debe. En todo caso se lo vamos a preguntar al aire. Gente, qué gusto estar acá. Paliza le dieron a Barcelona. Para eso quieren estar en la fase de grupo. No se burle. Usted más que nada no se burle. Para eso no estamos en la copa. Emelec no tiene una gran historia copa. Quien sí puede burlarse, independiente, ya llegó en la final. Y fue campeón. Y fue campeón. Así que hoy independiente puede hablar. Y día 3 como le gusta el pavo. Y liga también, ¿no? Y liga también. Pero con un equipo suplente. Ese número lo sigue. A River más le importa el campeonato de hacer la sub-12 pero meterle 3 a River Plate. Ya, ya, ya. Coincidencia en Pascual. Le decía la... ¿Qué pasa? Con lengüetazo. Eso siempre. ¿Qué es lo que pasa con los copetes? La culpa es Arevalo, la culpa es Arevalo. Pero si tú te pensaste con los copetes. Este amigo, tenía un copete como de 7 metros y medio el otro día. Hazte más acá para allá. Estaba enfermo. Vienen juntitos y no se quiere acercar. ¿Qué? No, no hemos venido juntos. Oye, te me hace para ser Franco. ¿Yo los vi llegar juntos o no? No, no entramos juntos. Entraron juntos. Hubo tres segundos de diferencia. Bueno, tres segundos de diferencia. Entraron juntos y no entramos juntos. Y en las cámaras afuera pueden ver al momento que yo llegué en mi taxi. No sé cómo habrá llegado Santiago de Ocará. Bueno, es el man de Pequeñeque. Ese es el calor que se siente aquí en a todo dar. Buen animador. ¿Qué será de la vida del man? El man es un coach. El man es un coach y es uno de los... Le va súper bien. A nivel internacional. Le va a carámalo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para todos. Un abrazo inconmensurable para cada uno de ustedes, mis queridos drifting maniáticos. Al señor AM Sports también. Un abrazo enorme para toda la gente de AM Sports y a todos ustedes también. Ayer estuvimos por la cancha del Estadio Monumental. Sinceramente fue sorpresivo porque yo decía empata o pierde Barcelona, pero yo no pensaba que iba a caer de esa manera. La única de esta mesa que dijo que ganaba Independiente. Yo es que empataba. Yo pensaba que Barcelona ganaba al pito, al braveo, pero ganaba. Yo no esperaba la paliza que le dio. No, pero nadie. Nadie esperaba tres a cero y de la forma y de la forma y de la forma cómo se dio, ¿no? De esa manera que pudo haber sido inclusive mayor el número de goles y podría haberse, ahorita estuviéramos hablando de una de una una goleada, pero dantesca. Una goleza. Fuera de una goleza. Fuera de todo de todo pronóstico. Pero al fin y al cabo, ahí está. Todavía hay chance de recuperarse y no sé qué me da la impresión, señor Madallanes, que esta vez Barcelona va a sacar un resultado positivo. Ah, ya, 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 ya. ¿A dónde? Apenas. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. Tiene de los. Apenas se acabó el partido. Años que tenemos. De los más siete al menos diciembre. Pero Barcelona es capaz, ¿no? Cuando lo ganó. Yo creo que alguna vez le vas a atinar, pues si todos los partidos que dice, esta vez sí yo creo. Yo lo dije. Yo lo dije. Yo lo dije. Es como, es como, es como nos trabamos que se lanzan, se lanzan, nos trabamos que se lanzaba diez mil. Diez mil. Y de las diez mil, como los que. Con Teodolito, vamos moviendo la pedota. En periodo del fichaje, estiran ciento cincuenta millones. Viene para el melec el uno, el dos. Viene para el melec el tercero. A uno le pegan y dicen, yo lo dije. Claro, la bomba, la pepa. ¿Cómo que se llama? Bien. Oye, este, ya voy a mandar saludos que me ha pedido encarecidamente de Big Boss. Hasta me mueve mande para mandar saludos al Big Boss. ¿Qué le parece? Como no tiene que ser. Como yo soy responsable, no tiene por qué memear, me memea para que mande saludos. Saludos para Big Boss. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo viene cuando pierde Barcelona, Arturo. Oye, mejor ni les cuento, porque después le van a tirar piedra en la calle. ¿Por qué? Lo que vino a pedir acá. Vino a pedir que daban bullying a Barcelona con una canción, una producción. Yo dije que ponga la canción de Barcelona en muestra de apoyo a la hinchada barcelonista, porque todavía tiene chance. Entró y le dijo al chino, ponme la canción de Barcelona y después la paga. Cholucón, una pregunta. Una pregunta. El primerito que dijo. Aprovechando su sentido común. Te pareces el compañerito. Estoy dispuesto. Su sentido común, su criterio muy formado. Por supuesto, por supuesto. Y su profundo conocimiento de las relaciones sociales, sobre todo por la idiosincrasia del ecuatoriano. Ya. La pregunta que ayer, ayer tenemos una discusión con Shaggy en el camerino de Gol TV y era. Ah, sí, era buena, era buena. ¿A qué edad un padre de familia debe de permitirle en su hogar a su hija menor de edad? Hija. Hija, mujer, lo meta a su machucón al cuarto. No. ¿Al cuarto? Le he preguntado a él, ya tendrás oportunidad. ¿Al cuarto? A ver, a ver, a ver. ¿Al cuarto? Al cuarto no. Mientras viva en mi casa nunca. Mientras viva en mi casa nunca. En mi cuarto no. Bien, ya la seguimos. Viejito, no perece. Mechita con la buenas tardes. Ahora que se mete escondidos y huevos. Esa es otra cosa, ese pobre igual a mí. Pequeñe que decía a los doce años de a lo que entre. Pequeñe que copetón. Pequeñe que copetón. A lo que llegue a Santiago, lo veo de lado. Pero nunca lo vi de frente. En serio, estás peor que Arevalo. ¿Cómo que es peor que Arevalo? No, no, el Arevalo era más grande. Me tomé cinco minutos, pero me lo arreglamos porque me elevaron mucho. ¿Ya te dices cuenta? Una cosa es verlo de lado, otra de frente. Es que no se parece. El de no más parece pista de despegue. Pequeñe que copetón. Y Arevalo era una torta de novio, era para arriba. ¿Cómo se llama el muñeco ese? Se quedaba en el diez. Jimmy Neutron. China Town, no. Ah, Lazy Town. Lazy Town. El malo, el villano es Arevalo. El villano de Lazy Town es Arevalo. Ya se murió ese actor. Tiene una torta de novio en la cabeza. Pero todo es Arevalo. ¿Por qué? Yo, yo soy tranquilo. Vamos a suponer que Lola es niña. Hoy no. ¿Verdad? Y tiene dieciséis tirando diecisiete años. O esta man, ¿cómo la hacía? ¿A qué hora lo dejas? Mami, puede venir mi pelado. Pero a la sala, a la sala. No, al cuarto. No es imposible. Y que se queden ahí acostados horas y horas. No, no, no. No hay chance. No, no hay chance. Ni, ni. A menos que esté casada, lo único. Pequeñe, ¿qué dicen los dos? En la, en la, en la, hasta, hasta en la arca, hasta en la arca abierta, el justo peca. Claro. Dejese huevadas. Dejese huevadas. Hay tantos lugares para meter manos. Claro. Igual va a entrar. Yo no lo voy a hacer. No, o sea así. Udela y se van a un motel. Pero no en mi casa, claro. Eso, eso, todos lo sabemos. Pero eso se la va a poner fácil. Correcto, correcto. Este, pelea. Pequeñe, ¿qué? ¿Qué dijo? Pequeñe, ¿qué dice? 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 Yo soy mente abierta porque yo fui creyado por pura mujer, dice el mar. Así no te digo. Así no te digo. Primero partiendo que si es real. Yo creo que soy mente abierta porque yo me crié siempre con mujeres. Por eso tengo otra visión con las mujeres. Pero bueno, aparte de eso... ¿Cómo te digo? No, 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 no. Eso no es machismo porque seguramente también a mi hijo... No, 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 no. No por esto, no por esto. Estoy generalizando. Crear una forma de ser machista. Sobre este caso... Claro, crearse una forma de ser machista. Sobre crearse con mujeres... Sobre este caso puntual, déjeme apuinar. Sobre este caso puntual, yo creo que... Primero, hasta antes de los 16, nunca el cuarto. Nunca. Eso no dijo ayer. Antes de los 16, nunca el cuarto. Confíese que eso nunca dijo ayer. No, yo creo que haría lo mismo que mi mamá. Mi mamá no dejaba que los novios entren. Nadie sabe que lo que yo su mamá. Mi mamá no dejaba que los novios entren. Mi mamá no dejaba que los novios entren. ¿Cómo había podido eso? ¡No los entren! ¡Que sus novios entren! ¡Perdón! ¿Quién es derecho a capitular? ¡Talabó! Mi mamá no dejaba que los novios entraran. Genéticamente... Genéticamente, los bucaras no podemos ser maricones. Pero dijiste... ¡Ah! ¡Dijiste los novios ahorita! ¿Por qué dijiste entrar a los novios? Dije mis hermanas... Dicen mis hermanas... Que no les dejaban tener a los novios en el cuarto. Podían los manes entrar, pero hasta... ¡No importa si es una jaja limpia, una jaja sucia! ¡Lo importante es que sea jaja! ¡Nos bucaranos somos así! ¡Nos gusta jaja! ¡Solo mujeres! ¡Naja, porque ha visto una jaja de hombre! ¡Solo mujeres! ¡No, qué asco! Este, ahora te decía, que para mí, si es que ya tienen, por ejemplo, si tiene 16 años... Ok. ...y tienen 2, 3 años de relación, que normalmente una chica de 19 años sigue viviendo en la casa, ¿no? ¿Cuándo ya comió ese ratón Miguelito? Obviamente, tú ya sabes, sí creo que se le puede permitir estar en el cuarto... ¡No, no, no! ¡Con la puerta abierta! ¡Oh! ¡Muchos dejan con la puerta abierta! Por eso digo, por eso digo, si a los 16... Por eso digo, si a los 16 empieza su relación y ya tiene hasta los 19 años noviazgo... ...yo sí creo que pueden estar en el cuarto con la puerta abierta... ¿A qué edad, los 19? Si tienen 2, 3 años de relación, pueden estar en el cuarto con la puerta abierta... ¡Bueno, quizás, tal vez! Por eso digo... Tal vez... Porque ya ha pasado... Ya ha pasado... Mando al hermanito chiquito a dar vuelta cada rato, pues no... Ya ha pasado... Imagínate que en esa situación sale embarazada la chica... ¿Te imaginas el relajo? ¿Pero puede el embarazo? Pues en el carro, en el colegio... Pero no, no, no... Él le tienes que decir, papá, fue en el... Con la experiencia de la mesa, déjame saludar con la experiencia de la mesa... O sea, yo sí creo que hay un respeto a la casa que se debe tener... ¡Tú no me quieres meter mi cuchara! ¡Pues yo le metí bucalán! ¡No, mames! Usted es la sabiduría de la experiencia... A ver, viejito... Yo desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir... ¡Nunca! ¡Tú solo tienes una hija! ¡Tú metías a tus novios ahí! ¡A los agustinos los metías! ¡Meko! ¡Meko! ¿Cuántos años tiene su hija, papá? Ya es mayor, 22 años... ¡No tienes hija! ¡Tú sí puedes hablar! Pero tu hija vive contigo... ¡Ahora no! ¿Desde cuándo no vive contigo? ¡Hace algún tiempo atrás! ¡Nala y la hija que trabaja con nosotros! Por ejemplo... Mientras vivía conmigo jamás se me hubiera acusado por la mente... ...que ella pudiera meter a un amiguito, novio o relación... ...a su cuarto mientras estuviera en casa... Yo te pregunto, Pato, si a los 22 años... ...tiene dos años de novio conmigo... Por eso... ¿Dos Villa cómo le va? Si voy a decir a los 19... Si vamos a hablar de raja, déjame por favor... ¿Su cuchara? Déjame meter... ¿Puedo tener un frasco? Tengo un frasco... ¡Ah! ¡Asechanse que no me ponga un frasquito! Yo pensé que quería hablar de la... ...de la federación... Oye, Vito... Déjate cosas... ¿Desde cuándo no se veó? Uy, usted quedó chiquito al lado de lo que está haciendo hoy... ¡Claro! ¡Le faltó! ¡Claro! 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 Y salía arrecho del estadio... ¡No! ¡Arrecho! Oiga... Imagínese yo tanto que me jodieran... Tanto que me hacían pendejadas... Me decían que era lo peor... ¡Verdad es! Mira ahora lo que está pasando... Es un chiste ahora... Mira lo que está pasando... Ni viene a trabajar... La vida es como el carrusel... Gira y gira... ¿Ha visto más de 100 jugadores? Oiga... Pero está yendo solo los independientes... Sí... Bueno... ¿Es empleado de él o es empleado de la federación? No me pregunte... ¿Sólo los independientes? ¿Qué quiere que le conteste? Entonces... ¿Por qué no habla la presa ahí? ¿Cómo yo hablo? ¿Por qué no habla la presa? ¿Quién sabe que yo hablo? No solo tú hablas... Y el resto es que no hablas... No, pero ella... Con todo su cuerpo... Con todo su cuerpo técnico... Este viejo tetón le hizo la vida imposible usted... Con su cuerpo técnico no es verdad... La hicistán a mí me destruyó... Este... Yo lo defendía... Cuando otros le daban duro... Cuando otros le daban duro... Cuando otros le daban duro... Yo a usted lo defendía... Y después de un tiempo... Eso que le daban duro... Se pusieron de su lado... No, jamás... Aquí en esta radio me dieron duro... Aquí en esta radio me dieron duro... Mandiste perro medio... Y los que le daban duro antes... Después hicieron aliados suyos también... Mandiste perro medio duro... Eso sí es verdad... Mandiste perro medio duro... Mandiste perro medio duro... Es verdad... ¿Quién te decía algo? Y ahora... ¿Por qué no dicen los mismos? Ah... Oye... Ese no es el tema... El tema es... El tema es así... Hablando de las niñas... No... La habitación de los hijos... ¿Usted qué opina de eso, don Villa? Mira... Esta cosa es fácil... A los... Son temas para hablar... A los pibes... Hay que llevarles el culo... No... ¿Qué le pasa? No... Si no pregútenle a... No... No... No puede decir eso... Oiga... Tienes que llevarle a la... Tienes que llevarle a la chica... O sea... Usted dice que es diferente... Un niño de 17... Con una niña de 17... Un niño de 17... Un niño de 15... Un niño de 15... Un niño de 16... Un niño de 17... Un niño de 17... no porque te destruye la mente mira cómo está todo es una aberración cada cosa que dice caucas entonces tiene que tener la chica viejo ya ya y ahí y a una niña pensar igual que traen un chico no pues eso es al revés por total que el mundo estamos igualdad es que para coger la raja no 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 ninguno de los dos son iguales yo en mi casa hago lo que me ha la regalada con respeto a la casa y a sus padres en mi casa yo hago lo que me haga la puta el pato dijo mayor de edad está bien ahora yo te pregunto yo te preguntaste cuántos años tiene mi hija yo te dije 22 pero acabas de decir mayor de edad ahora vive contigo yo te dije no hace tiempo que no vive conmigo pero eso son las dos cosas que yo te conté también pero yo 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 escúchame yo sigo manteniendo lo que dice cholucón así sea mayor de edad mientras esté en mi techo pero no me permitiría ni a un hijo ni a una hija te pongo un ejemplo te vayan a al cuarto hay excepciones te voy a poner verdad te pongo un ejemplo te pongo el ejemplo te pongo el respeto te pongo el respeto una situación puntual en donde quizás ya si el tipo ya tiene ponle 19 años ya y es responsable o ha sido responsable no 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 ha sido responsable con sus estudios no no ha presentado problemas comenzó a emprender o a trabajar no depende de los padres, no obstante de que vive en su casa, colabora con la casa tiene su cuarto y de vez en cuando tiene un centro tú lo ves que ya el tipo tiene suficiente madurez como para no embarrarla y entonces... Se la va a embarrar ahí adentro, se la va a embarrar y el otro es mi nombre y el otro se la embaje con ella Escucha, yo solo pregunto una cosa Si el man es bagote, se ha quedado en todo, no ayuda, es mantenido Y encima me trae A ver, yo entiendo que el tema Yo entiendo el tema de relaciones sexuales que tú lo dices Si es una hija en la misma condición y ya ella es independiente generó su independencia, aunque viva bajo mi techo es independiente, 19, 20 años y la man ya lo veo que tiene madurez, ya tiene criterio como para poder elegir Escucha, yo solo pregunto una cosa Hay una diferencia, para mí si la hay para mí si la hay, pero no sé si Yo la pregunto porque no sé si la hay No sé si la hay de ustedes porque yo sí, el pato dice por ejemplo que no se encierren en el cuarto para tener relaciones sexuales ahora, y si están en el cuarto A ver Netflix Escúchame, escúchame Con la puerta abierta Con la puerta abierta Teniendo relaciones igual No, no Conversando Conversando La puerta abierta Van a ver Netflix en el cuarto y en la sala se la coge La puerta abierta Ahora igual también hay casas hay casas, no hay casas que tienen el cuarto de frente y otros que no las puedes ver Yo creo que igual tú vas a educar Yo por eso te pregunto Si tiene la puerta abierta Los padres te dejan la sala para ti Ellos no quieren molestarte o se van a la sala contigua o se van a su habitación pero te dejan en la sala Exacto Yo era el rey del cerrucho me gradué maestro carpintero de maestro carpintero me gradué en la sala de Vicky Igual Esos cojines olían a mí Olían a mí En el living Pero no lo dejaban pasar el cuarto No me dejaban pasar el cuarto pero metí a mano en la sala Oye Había un gatito eso que se mueve en ese de la manito Ese me quedaba viendo escabreado Ese gato me decía Otra vez llegó este pobre hijo de la valienta ¿Y usted qué hora salía de esa casa? Once, doce, uno Cuando me botaban pues ya Me apagaban el televisor Ya a qué hora se va La llamaban a la cocina y le enseñaban Pues a ese que no tiene casa No, ese veterano de frente Me apagaban Y salía con un cólico abajo Un cólico que salía yo así todo así Claro pues llenía Estaba llenesote Llenesote O sea que por usted la ¡Cólico! Quería ya llegar a caleta yo Duele La teoría del cuarto no tenía ninguna ingerencia Nada En el cuarto Tú en una situación como la que describe Fede en donde ya Es inevitable como dice Shakira Olvídate que va para adentro En la sala no puedes Y va para adentro para cualquier lado Porque a veces no se puede Trac Claro A ver Por eso Cuarto con puerta abierta Es distinto A ver la boquita vamos No, no, no Cuarto No porque también es una forma como de ponerle límites ¿Verdad? Al tipo O al activo Esta casa tiene límites No pases de tener Y si tienen 3 años de relación ya tienen 20 años Puede tener 20 Vayan y cásense Pero vayan a alquilar un hotel A los 20 no te vas a casar Pues vamos Años pero no te estoy diciendo que se casen Pero si ya tienen 20 años Si ya la chica es independiente Si ellos comenzaron su relación ¿Por qué tienen que ir a tu casa a meterse al cuarto con un hombre? ¿Comenzaron su relación a los 12 años? ¿Quiere decir que cuando tengan 17 porque ya tienen muchísimo tiempo hay que dejarlos? No, es que es verdad No, no es distinto Incluso sabes que creo que llega un momento en el que como tú educas a tu hijo que incluso por respeto o por no sé por respeto o por mantener no sé un buen ambiente con tu familia evitarías hacer algo así ¿Qué ha de ver esa pobre esa pobre lola? ¿Qué ha de ver? Tiene el traumado Esa lola Ay Dios mío Salta, salta Pobrecita esa lola El ying y lingongo de ver Bueno, entonces nadie está de acuerdo con payasas No, no No se puede No se puede No se puede Estamos de acuerdo todos ¿Usted haría o no? Ya dije Pues jamás en la vida Jamás en la vida Jamás en la vida ¿Qué espera? Dos Y la chica que trabaja conmigo también Que es como familia Es como que si fuera mi hija Bueno, tienes tres Casi tres, claro Ay Dios mío Y esa también No me hablo porque quizás sale la pelada Ya sé que están la viendo más también porque están los guardias y todo que dan vuelta Si están en la sala ¿Hasta qué permiso le das al novio? Oye, si están en la sala ¿Hasta qué permiso le das al novio? Y padres Cuando dejen en la sala Tienen que pegar una Ay, ay, ay ¿Cuánto me trae a Freddy? Y en su caso Tiene dos varoncitos Pero tampoco Usted les permitiría a ellos Meter a las novias Sí, que repartan Que su No, pues No, pero ya le dije Si el man demuestra Que es responsable Con las cosas que Lleve de vez en cuando Pero tampoco lo coja como motel Pues también ya Ahora Hoy hay cámaras Hoy hay cámaras Hay cámaras Que son baratísimas, loco Baratísima y la puedes revisar En tu teléfono Pones una ahí En la salita Bonito ¿Sabes qué? Apenas ves que el man va Pueden chequear todo Pueden chequear la casa Dejen el celular Y te ha grabado todo Y que suene Bueno, ¿y qué pasó ahí, hermano? Escúchame, pero tú lo acabas de decir Si llegas a tener una niña Vas a ver ya incluso Diferente esa situación De que tus hijos También quieran Como que llevar una chica No se va a relacionarlo Totalmente diferente Incluso como No, porque yo no creo que cambie De hecho, como soy padre Pienso que no está bien Dejarlos entrar ¿Tú dices que sí está bien? No, no, no Yo pensé que estabas diciendo ahorita Que no, pero te das cuenta Que tú no entiendes Te das cuenta Que tienes todo A la vez, maldita morza Entrar a la casa sí No al cuarto O sea, el cuarto es otra cosa La casa sí, lógicamente Pero está diciendo ahorita Como que lleve Pero no pienses que es motel O sea, como que de vez en cuando Tiene chance de llevar a alguien Te dije solamente En un caso puntual Dejaría Si ellos demuestran responsabilidad Laboral, estudiantil Que sean buenos hijos A ver, lo que pasa Es que va a haber una época Que pasa eso Que ya no le va a importar Y mayores de edad No menores de edad Llega un momento En que esas personas O esas parejas Ya han viajado Se conocen mucho tiempo Ya les vale Y hacer cosas No lo van a hacer Menores de edad es otra cosa Van a estar acostados Ya les vale De los manos Y han tirado millones de veces Cuando eres muchacho De pronto tienes esa vaina Correcto De pronto busquemos algún lado A veces no tienes ni plata Para el hotel Tienes que ir a buscar la casa Pero mientras tanto Qué delicioso Claro Bueno, en Chile Llevan tres casos de coronavirus O ya que veo la camiseta de Chile El Ecuador lleva como 20 ya No seas Cuéntame ¿Por qué desinformas? No, no, no Oficiales trece Trece Prensa corrupta Por eso que yo me no No estamos en la esquina Para decir como Exactamente cuántos hay Cholucón Trece casos Y con lo alarmista Que es la gente aquí Hay que tener cuidado Y Mercedes Chévez Dijo que ven como 20 casos Son trece casos Trece casos De acuerdo a la voz oficial Cholucón Chile tres ¿Vieron lo de Ronaldinho? ¿Por qué? ¿Por qué Ronaldinho Tendría ¿Lo golearon el man? Que falsifica la identificación El man tenía documentos Paraguayos Pero se lo quita Como que tenía la nacionalidad paraguaya Y con la constitución paraguaya En donde no tienes doble nacionalidad Sino una sola Es decir Si eres paraguayo No eres de ningún otro país Ronaldinho portaba documentos Que decían que era paraguayo Estando en el país Para un evento Que lo contrataron allí Cana Porque le quitaron Porque le quitaron su pasaporte En Brasil Por algún problema que tuvo Entonces como tenía ya un contrato Entonces lo estaba haciendo con plena Tenía contrato Entonces tuvo que buscarse un man Que le haga un pasaporte falso Pasaporte falso de Ronaldinho El director de inmigraciones paraguayo Dijo que el ministro Todo el mundo Está con los presos Creo que tiene foto Le dejó el visto Dejó el visto Cuando le avisó por Whatsapp Alexis Penayo Puso en duda La actuación de la policía Y arremetió Contra el titular del interior Euclides Acevedo Quien había amonestado Las autoridades fronterizas Por haber permitido El acceso del astro Con un documento adulterado O sea que tú dices Que lo hizo Yo creo que sí Con plena conciencia De lo que estaba haciendo Yo creo que sí Sí porque está de visita En Asunción Realizando actividades promocionales Claro O sea era eso Perder el billete De ese contrato Y seguramente el billete Era bastante Oye y lo caga el ministro Yo tengo la prueba De que le alerté al ministro Le informé vía Whatsapp Que esos datos No figuraban en el sistema Y encima figura Como naturalizado Claro Me dejó en visto Detalló el responsable O sea que estaba en Asunción Para presentar El programa móvil De salud De las niñas Y los niños Pregunta Tú eres el ministro De relaciones exteriores Interiores Y te dice Responsable de migración Señor Narváez Aquí de Ecuador Tenemos un problema Y tú preguntas ¿Cuál es el problema? Que aquí en migración Hemos descubierto Que Ronaldinho Gaucho Sí de brasileño Ha demostrado Que tiene Está demostrado Que tiene un documento De un pasaporte adulterado No es falsificado ¿Tú qué dices ahí? Va a pecho ¿Va a pecho, Chelis? Eso lo dices Estás hablando para la tribuna La verdad Júralo Júralo Que no le das una manito Soy ciego Sordo, mudo Va a pecho, Chelis Va a pecho Bueno, yo entonces Soy un mal tipo Porque yo creo que lo dejaría pasar Yo también Yo también ¿Tú qué haces, Arevalo? Lo invito a comer a la caleta Y de ahí me puedo comer Creo que lo que haría Es ir Para tratar de buscar Una salida legal Decirle, mira No lo falsifiques Te voy a dar Lo que me permita La legalidad Pero me iría Para ayudarlo Un salvoconducto Llamaría a quien haga falta Para ayudarlo Pero estoy siendo sincero Porque yo creo que tú Estás siendo hipócrita Tú robas IPTV Robas DirecTV Robas TV Robas TV Robas Gold TV Tienes Gold TV de Indonesia Sale Arturo Magallanes Chinito Roba luz Roba luz Roba el internet El vecino El de la vecina se llama Le roba las imágenes de la cuenta Se roba las imágenes de la cuenta Se roba las imágenes de la cuenta De Arturo Es el correcto Y dice que es correcto acá Va precho Hace el cambio con la carrera de tal Hace el cambio con la carrera de tal Dice con saludo Dice Si la escuché Pero dice como que no la escuché Este viejo sí que es mentiroso Va precho Y todavía Y todavía Dice Viene a jactar todavía De ser muy Moralista Ustedes serían malos Cállate viejo ladrón Ustedes serían malos funcionarios Viejo ladrón Viejo ladrón Malos funcionarios Viejo ladrón ¿Usted lo dejaría pasar Bucarán? No sé Debería conocer la ley paraguaya Para ver cómo Aquí en Ecuador Eres el responsable De dejarlo ingresar al man Ahora sería diferente Que te digan Hemos descubierto Que Ronaldinho De Falcón Una identidad Una fundación Que no era para los niños Pobres No era para los niños ciegos Ahí sí va preso Creo que también venía Para un evento De ayuda O algo así Eso también es importante ¿Cómo es el viejo Realmente diciendo Va preso? El viejo De arranque Era selfie Y un saludo Y un saludo Para este Y le pedía camiseta No, no, no Se lo llevó a una fiesta Totalmente No hice eso Cuando viene la noche amarilla Y lo voy a hacer Siendo yo responsable De dejarlo pasar o no O sea Yo después quedo Como un mal funcionario Simplemente No robarás nada Te creería Pero no Eres el patucho Rigoberto En versión mofletuda Oye, saludos Para Luis Pinto Y para Julio Pinto Que están en sintonía Son fanáticos Del programa Barney Fanáticos suyos Un saludo Para los señores Pinto Saludos No son camisetas Nada de eso Luis Pinto Y para Julio Pinto Un abrazo enorme También quiero mandar Un saludito Para la fundación Para la fundación Siete Que estuvieron el otro día Aquí Y al ingeniero Diego Rodríguez Que estamos trabajando Con ellos Para ayudarlos Así que un saludo Para Diego Rodríguez Y para la fundación Siete Cirugía menor Oye Gran trabajo Sí, gran trabajo que hacen Lo que te iba a decir Es que hoy voy a regalar Ya mismo Dos órdenes de consumo El sábado juegan Liga Barcelona Barcelona Liga en Casablanca Y voy a regalar Dos órdenes de consumo Para que se vayan a ver El partido de la previa Con unas heladitas ¿Qué le parece? Dos, dos Sábado Barcelona Liga Liga Barcelona en la previa Y les regalo Para que se vayan a hidratar Un poquito la previa Unas órdenes de consumo Solamente para día sábado Para el día del partido Unos nachos quiero Unos nachitos Unas hamburguesas Un lomito Un burrito Un taquito Ya mismo, ya mismo lo hacemos Bueno Curioso el tema de Ronald Niño Pero me imagino Que no iba a poder coger Ese contrato Y ahí vino la zapada ¿Qué hacemos? Mira, podemos conseguir Nunca falta el sapo Yo te falsifico ¿Cuánto hay que meter ahí? Yo no sé ¿Sabes qué? ¿El man que hizo los cuentos falsos? ¿Cuánto habrá llevado? Mira, te digo la verdad O sea, yo lo citaría a Ronald Niño Quisiera saber cuánto va a cobrar Por ese evento Y no sé De alguna manera Cogería una parte de ese evento Ok, te cojo como multa El amor social ¿Será? Que haga el amor social No, no, no Te dejo Te dejo Te dejo Pagar parte de una multa Para una cuestión benéfica También puede ser Algo así O sea, que lo haga En lugar de cárcel Que haga una cuestión social Yo creo que sí Algo así Algo así Miren lo que dice No puedo decirlo No, no, no Se compete, me entienden El sobrino siempre pensando En la gente más necesitada ¿Se da cuenta? ¡Qué lindo sobrino! No como este viejo oligarca Viejo oligarca Viejo plutócrata Tiene que poner en la balanza Que conviene más ¿Qué saca con rota El niño preso? Se va a meter 300 lucas Yo digo, ok, está bien Hiciste esto ¿Cuánto va a ganar? Vas a ganar libre 150 va para niños pobres ¿Qué buen sobrino que es? ¡Qué lindo sobrino! ¡Qué lindo sobrino! Mi sobrino, qué lindo Así tiene que ser Viejo oligarca Estás aprendiendo Viejo oligarca Repartidor y solidario ¡Qué lindo, mi sobrino! Como reparte Y es solidario ¡Qué lindo! Así de la sábana Todos los ecuatorianos ¿Y cuánto queda Para Montañita? Pregúntale ¡Cien mil empanes Queda para usted! Para Montañita ¿Cuánto queda? Así tienes que ser Viejo oligarca Estos que te hicieron Vestirla de nudez Que te hicieron Vestirla de nudez Estos Estos que te hicieron Vestirla de nudez Te hicieron Masticar el hambre Este viejo oligarca Oligarca Por la caligarquía Será la esperma Agatía a la granja Para la presión de los pobres Abogado, buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Usted qué opina Del partido? ¡Bueno abogado! No, el abogado Vamos a meter la táctica Al partido ¿El abogado? Media hora Y nadie habló De los movimientos Independientes A mí no me gusta la política Yo soy apolítico Del común denominador Y de factor De número binario Fue presidente Del movimiento Usted no es el director Y en la estatal Usted fue Usurpador Usurpador ¿Usted cree que está En el merengole? Le busco la foto Si quiere Aquí la tengo Aquí la tengo la foto El licenciado El licenciado Carlos Magallanes Es el Carlos ¿Qué Carlos? No es Carlos Es Arturo Perdón Perdón No sé Yo no sé Yo no hablo Usted no escucha Ningún programa Yo no escucho jamás Yo me siento El doctor Salamea Nos está escuchando Desde Cartagena A mí qué sucio El amigo Miguelito Salamea Porque se lo mea a usted No, no Salomea Salomea Digo Salomea A ver Desde Cartagena Nos está escuchando Para hacer este Consulta Consulta Está en vivo En video Me acaba de salir Un granito Aquí No La cabeza del trapecio Saludos Saludos Para Miguelito Salamea Yo soy apolítico Pero este Abogado Yo también Es extraordinario Es Tiene una retórica Fantástica Con poder y convencimiento Único Muy inteligente Autonomía sintáctica Autonomía sintáctica Y asiento Prozóico Estoy Oiga Quiero ver Fue un hit 35 minutos Fue un hit La teoría Ayer jugaron 4 equipos Del periodo Del periodo Crestáceo El periodo Crestáceo Crestáceo Tremendo Crestáceo Aquello O sea Cuando termina Esa es la gran diferencia Entre Crestáceo Y Crestáceo ¿Estoy? Sí, sí, sí Y Crestáceo Pero las dos son con Crestáceo Sí El periodo Crestáceo Y está en YouTube Pueden verlo Entonces fue el último programa Que se hizo Previo a la jornada De Copa Libertadores Bien, me analiza Por favor a Barcelona Independiente Pero antes de eso Abogado Podríamos hablar un poquito De business Pero por supuesto que sí Oiga No hay nada mejor A ver, ¿dónde está? A ver, espérame un ratito A ver si Al profesor Vamos tomando Poco a poco Vamos desarrollando ¿Dónde está esta porquería? Pásame eso por favor Ah, aquí está Pero por favor Yo pensaba que me decía Que tenía alguna cosa Oiga Se han hablado 35 minutos De pura basofia No Estoy De basura De basura dialéctica Ayer jugaron Cuatro equipos Del Ecuador Copa Libertadores de América Mucho ocho mixto, ¿no? Usted no respondió Lo de los hijos Oiga Todos eran ocho ayer No ¿Cómo es? Todos eran ocho Todos eran ocho ¿Cómo? Explique porque La verdad que Hanonadado Eso es lo que No se dio cuenta Pero yo le voy a decir una cosa Usted vio Independiente Ayer Claro Usted vio la posición De Sánchez ¿Huelinton Sánchez? No, la posición de Sánchez Pero ese que entró después Un ocho Al cambio Pero Sánchez entró después Segundo tiempo Silencio Estoy hablando yo Estoy hablando usted Ese fue Ese fue el ocho El ocho Que Transformó La rosa Que quitó el poema ¿Sí? Estoy ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto Del juego de Ramírez? Todos son ocho Todos son ocho Todos son ocho Oiga No se ríen Que es verdad Que le estoy diciendo Ahí estoy No, no, no Así es la gente La ignorancia es atrevida Así es la gente Se burlan de lo que no saben Sí, porque la gente Se ríe De la ignorancia De su propio ser Y por eso morirá así Shunke 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 es un ocho convertido ¿Cómo? Convertido Escucha Usted ve Es cierto Usted ve como Shunke Pasa la mitad del campo de juego ¿Y qué es ahí? Ocho 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 Y mete pases Y mete pases de ocho Estoy Y Pinos Segovia Pinos A ver Pinos Nos va a decir que Pinos no es un ocho retrasado No Discúlpeme Usted es un ignorante Ocho retrasado Son ocho Pero cada uno Es el diferente Todos son ocho Es como el pulpo Ya El pulpo tiene su cabeza Y de ahí hay ramificaciones Dentáculos Dos tentáculos Que son ocho los tentáculos Y son ocho los tentáculos El pulpo Y en cada tentáculo ¿Cuántas ventosas? Ocho Ocho Pero cada uno tiene una función Qué lindo es Piche Puedo notarse abogado un rato Anota Anota Así que sea que está interesante Abogado Para que vayan Que es pulpo Qué lindo es Piche Qué lindo es Piche Escucha Los tentáculos Sí El 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 cabeza de pulpo Ya sabe quién es Sí Miguel Ángel Ramírez Sí Sí Un personaje sobre 20 Ocho también Es un ocho clásico Pino es un ocho retrasado No sé por qué le dicen El golkeeper Y esa maldita muletilla Torres Torres fantástico Es un ocho adelantado Estoy Ocho en todo O sea todos son ocho Retrasado Retrasado Es que Todos son ocho Y Pellerano también es ocho Ramírez pone todos ocho Ramírez pone todos ocho Pellerano es un ocho Pero clavado Clavado Es un Es un ocho que equilibra Es un ocho Un ocho saltimbanqui Ok El que está siempre A la A la A la A la A la Aquilibración de la vida ¿Cuál es la cantidad Perfecta de panes de yuca Ocho 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 panes de yuca 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 Ocho onzas de yuca Tiene cuerpo de ocho El señor Yuca pops ¿Cuántos llevamos? De yuca pops Ahí si tenemos que hacer Cuatro Cuatro y cuatro Ocho 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 onzas de Yogurt fit De frutilla Y ocho onzas de Yogurt de banano Usted lo ha dicho Lo mezclamos Lo mezclamos con ocho frutas Pero tiene que ser Naturísimo Puedes hacer todas estas combinaciones Recuerda probar las tortillitas de maduro Ocho Ocho tortillitas de maduro Y puede ser doble ocho Y puede ser doble ocho Doble ocho Tiene mucha fibra Tiene ocho porciento de fibra Estoy sobre ocho Kofir Está copiando todo De la receta Puta blau Que tú estás matando Que rico esto Me estás te a cuantos Si quieres tú mi amor Si estamos escuchando O entendiendo el análisis Del abogado ¿Qué hace usted acá Kofir? Me está diciendo Que hable tú Usted tiene que prepararse Porque mañana 8 es número Pero con naturísimo Mi tradición Señores Seguimos con más de Dream Team Aquí a través de Diblu Del Facebook En vivo de Radio Diblu Y también de AM Sports Desde esta noche Lo más importante Perdón Esta matina de la teoría De que se le contamina Su nota Bueno Oye la teoría De que en climas Calurosos Húmedos Tropicales El coronavirus No iba a llegar Quedó derribada No es que no llega Llega pero Pero muere Tiene menos posibilidades De vivir Supuestamente No somos especialistas No pero Yo creo que llega Pero llega un poco acalorado La Premier League Para esta fecha Decidió que Decidió Decidió que ¿Qué dijo? Muérete Lárgate de aquí viejo estúpido Lárgate de aquí viejo ¿Qué dijiste? No escuché No escuché No sé que coronavirus llega Pero acalorado Dice el maldito Hay la gente que se está muriendo Y tú te burlas Te burlaste de Bocelli Exacto Te burlaste de esa gente Que está sufriendo el coronavirus Yo hablo de tontería Que yo no me estoy burlando ¿Qué te estás haciendo? Está que se burla Y él solito Te voy a decir que en la Premier No, sí llega Dice Pero llega en otras condiciones En la Premier League Llega un poco acalorado Fue todo lo que dije En la Premier League Mandaron un comunicado Anunciando que es Este fin de semana Cuando se vayan a jugar Los futbolistas En el saludo previo No se den la mano Que nadie se den la mano Antes de empezar el partido Y es lo que bueno Porque ahí se pasa Y se mete Y el micrófono Por favor Nunca Los viejitos Que nos están escuchando Nunca sean marihuaneros A esa edad Por favor Miren lo que pasa Con este viejo achero Le dio la risueña Le dio la risueña Le dio un poquito acalorado Revísenle Que a ver si se ha hecho caca Revísenlo Revísenlo al viejo A ver si se ha cagado Le dio la presión Que bárbaro Este viejo maldito Era un poquito acalorado Falló berruga No te buscarán No te buscarán No te buscarán Investiga Vale Verruga Que buen chiste Era cuando estaba deprimido Y se iba a chupar Era más chévere Cuando bebías Fumabas ahí afuera Cuando estaba enamorado El viejo El viejo estaba enamorado Estaba metido El viejo por qué Ay cachetito Dice Ay barnicito Yo te contara Pero de verdad Que tú eres demasiado Lengua larga Entonces Lloraba el viejo Solito Deprimido Solo Bueno señores Seguimos A ver Bucanan Tú decías que el prohibido Hace la mano Ridículo Pero es ridículo Prohibieron En el saludo previo Cuando pasa el juego Nadie se da la mano Te estás agarrando Te aruñas Todo No Es ridículo Lo que se hicieron En el calcio italiano Es este Aplazar partidos No 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 Sin público Se juega Hasta el 5 Algunos nos aplazaron Hasta el 5 de abril Bueno y saben que Aquí también deberían jugar Todos los partidos sin público Las eliminatorias Corren riesgo de no jugarse Ojalá no se juegue Que no vamos en el mundial Son ahora FIFA Está estudiando La posibilidad De que no se jueguen Los partidos Y se posterguen De las jornadas eliminatorias Del mes de marzo No creo que sea necesario Tampoco O sea por último Por último Dique sin público A ver Pero tampoco puede llegar Las eliminatorias A nivel mundial Por lo que considera Que hay numerosos casos En Corea del Sur Irán Japón Que tiene que ver Con países que tienen Ida, vuelta Y todo el tema Es complicadísimo Por eso que suspendan allá Pero que tenemos que ver Taiwán, Emiratos Árabes Malás, Irak Hay continentes Que ya están jugando Inclusive partidos ¿Qué tiene que ver La Argentina y Ecuador? Hay continentes Que arrancaron mucho antes Yo no creo Que tenga que ver Porque por ejemplo Vas a Estados Unidos Y en los aeropuertos Tienen la potestad De retenerte el tiempo Que sea necesario Para hacerte pruebas Aleatoriamente incluso Te hacen pruebas Te tienen ego Oye no Pero yo tengo que hacer Que cojo mi conexión Nada Te quedas Es una crisis mundial Te quedas Veía un noticiero internacional Cómo se quejaba la gente No es posible Que me hayan hecho perder Suerte o tripa Esa es la Si quieres viajar ahora A ver Hay gente que tiene O tiene que viajar Punto Porque su trabajo Comprende esto Es ineludible Pero a otras personas Que probablemente Son de paseo Yo diría Aguántate un rato No es el momento Mira aquí estoy viendo Aquí estoy viendo justo Un artículo de BBC Donde dice que Porque la otra vez Estamos hablando De los que De la afectación mundial Económicamente Del coronavirus Y estoy viendo Que ponen las empresas Que han aumentado En base a esto Que han aumentado Los ingresos Obviamente todas las empresas Son farmacéuticas Pero ponen por ejemplo Que Netflix Es una de las acciones Que igual De la firma Que ha subido ligeramente En los últimos días En lo que va del año Acumulan un alza Del 15% Según ellos Relacionado Porque bueno Hay más gente Que se suscribe Más gente Que se mete Ahora porque Tienen que quedarse En casa Claro Según ellos Después dicen Amazon Es otra de las que ha subido YouTube también Por ejemplo Ponen Algunas agencias De computadoras De tecnología Todo lo relacionado Con cuestiones de casa Hay una Empresa Que es de educación En línea Y que subió 20% De sus acciones También en algunos Países europeos Y asiáticos Entonces te digo Algunos también Aprovechan Estamos viendo Como que el lado Malo De como Muchos países Se encuentran Padeciendo Con esta enfermedad Porque todavía No hay una cura Se trabaja en eso Pero todavía Hay muchos países Que continúan En este proceso De afectarse Pero también Hay un lado Que a muchos Les llama la atención Que es como se ve Como ha bajado La contaminación En China Luego que comenzó La crisis Que ese también Es un punto Que lo están analizando Bastante Porque ese es lo bueno Lo bueno De todo esto Irónicamente Es lo bueno Porque la producción Y todo lo que genera China En un día En fábricas Es bastante Cállela la gorda Por favor Cállela la gorda Mándela a Gujuan Si quiere ir a China Que se vaya a Gujuan No quiero ir Estoy hablando De lo bueno Que ha pasado De todo el coronavirus Es Gujuan ¿Y tú cómo le fue a Viña? Continuó sin problemas Sí Los cinco días Se dieron sin ningún problema Terminó el viernes Anterior Es impresionante Muchachos Se pasó la gache ¿Sabes qué? Salió medio Tu riflay esta vez Turro, ¿no? Primero Porque solamente La gran figura Que fue para todos Fue Ricky Martin Que abrió el festival ¿Y qué dice que no cantó bien? Sí Pero salió feísimo Lo de Malum Five Pero ese también era De las figuras Sí, pero no fue para nada No fue para nada bueno Pero era bueno Para nada De lo que se nos fue también Y más bien ¿Qué dice nariz de obelisco? Para la gente mayorcita Acá está tu chorizo Para la gente mayorcita Ana Gabriel y Pimpinela Hicieron capote una noche En la noche del recuerdo Tuvo simpático Te pegaste uno whisky Porque el viejo Se pegó a sus whisky Ahí viendo viña Como viejo alcohólico El viejo alcohólico Así chupa solo Viendo un concierto Va chupando solo ¿Es cierto eso? Que eres alcohólico Así chupa solo No, no es verdad eso Por ejemplo Por ejemplo Las novelas venezolanas El man, el galán llega Se está por su botella Pero eso es uno Eso es uno El viejo se acaba la botella Pero no, pero el viejo Se pega a un whiskacho uno Una botella Una botella Se pega ¡Viejo al borracho! Este viejo alcohólico El man mientras está pensando En su señor Rajoy Y se está desatando la corbata El man se está pegando Su sorbito, ¿no? El man La agüita de canela El man llega Y comienza No, concha, le vale Y el mismo Está pensando Está pensando Lo que le dijo Lo que le dijo El amante En la mañana Y si le están Llenando el galabozo Además, por ejemplo Lo de Alexander Pires No fue lo que se pensaba Aunque la gente Lo aplaudió bastante Ya va por allá Mira, ya cogí la maranata Por favor Calle, no Este viejo marihuanero Por favor Se los pido El audio falló Tremendamente En dos o tres noches Del festival A esta chica De Pimpinela Tuvieron que Bueno, ya señora Ya tuvieron que cambiar Le de micrófono Al aire Y en vivo En pleno En plena presentación Dos o tres veces Todos los años El sonido de Viña Es malo Y eso que se debe Es por gol TV Es por gol TV Esta vez fue desastros Más puesta esa cámara Ahí, mi hijito También No tuvo mayor Además Es que todas las noches Estuvieron más bien Recubiertas Por el tema La puteada La puteada De Luis Miguel En Viña Fue la puteada Más grande Por el sonido Y otro también Que no me había fijado No me había percatado Si ustedes Ponen a revisar En los conciertos de Viña Este Alejandro Fernández Tiene un problema Me desespera El más ya El más ya quiere Ya quiere bajarse Salir del escenario No, del escenario Por el sonido Ah, no es culpa de él No, no, no Y él dice Ya, pues el más dice Ya, pues ya una Y el más gasta así Una, dos señales Dos, tres Este año Este año dice No, no Pero que le suben Muchos sonidos No se escuchaba Primero el monitor O sea, no se escuchaba No se escuchaba acá No se escuchaba No se escuchaba él Claro De ahí El más decía No escucho la La No, la Algún instrumento en particular Porque él señalaba Sí, de la orquesta Decía No escucho esto Y se sacaba esta nota Ya, pero es 100% necesario Todo eso Obvio pues A ver, diga Dice, no escucho esta cosa Ya canta sin esa No, pues Otra cosa es que no te escuches tú Tú cuando te vas a masturbar Llevas papel higiénico Llevas agua La revista La revista Claro O sea, eso es una Masturbación premeditada El gel Pero esa es una Masturbación premeditada Deben haber las otras Que son espontáneas también Pero no salen los mismos Es una que se frota y va Que no llevan nada No, pero se supone Que acá en Viña Todos los artistas Previamente hacen sus pruebas De ensayo de su amigo El señor El señor Me llegó a la prueba Y dice Anda, ahí te vas Y te presentes No, pues Tengo que escuchar Tengo que Tengo que escuchar Que voy a Y eso que usted Es un simple cantante Nada más Como dijo aquí la señorita No, él es un simple cantante Él es un simple relator Un simple relator Eso que usted Es un simple cantante Es que Barney Para la gente Es profesional Barney lo cogió A A Chulucón Preparando el material Con el que va a darse Esta noche Con el que se va a dar Se va a noticiar Es un señor Rajoy Claro Es que Entonces Lo subiste Lo primero que Yo creo que el cantante Debe ser Es escucharse Esa es su referencia Claro Pero si no No sabes Mandas una nota disparada O te vas a joder La garganta No llega Pero en un concierto De dos horas Y a Curia Como lo hizo Arturo Los técnicos de sonido Deben tener apuntado No cantó Arturo Que lo pidieron Es Curia 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 Es el señor de Curia También pidió Que no es mi caso Pero debe de haber gente Que cree que canta bien Y no canta bien Eso es muy parecido Como las personas Que creen que se ven O muy flacas O muy gordas Y son exactamente Lo contrario Hay gente que dice La plena Y se cabrea Una mala percepción Hay gente que se cree Guapísima Y es horrible Claro también También hay Hay gente que se cree Que baila durísimo Que baila durísimo Baila horrible Hay gente que se cree fea Y es verdad Oye pero bueno decírselo O hay gente que se cree Que está raquita Y que se cree La anorexia La bulimia Yo he visto una anorexia Por ahí Que piensa que está Y dice que está gordo O gordo Gordo o gorda No 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 Hablando en serio Anorexia Que es un problema Psicológico Mental Oye y creen que están bien Y no están bien Y lo de también Que te consideras guapo También Es un problema mental Eres horrendo Maldito Pero Está mal o es amor propio Amor propio Estás mal Tienes un problema Está ciego Está ciego Está ciego Hay una línea de amor propio Oye pero Pero ustedes creen Que está bien decírselos Está bien decírselos Mira O sea si ya Hagamos Hagamos un test Hagamos un test Secreto Hagamos un test Secreto En la empresa Pero ojo Toda la empresa Ya Llena este formulario Sin nombre Sin nada De la percepción De la belleza Donde ponemos un escalostet Que tan atractivo Se considera ¿Verdad? Para ver que opina la gente Te aseguro que todo el mundo Se cree atractivo ¿Qué? No Ya Meche ¿Tú cuándo te pones el ojo al 10? Meche ¿Tú cuándo te pones el ojo al 10? La plena A conciencia Normalmente la gente Siete ¿Tú te pones siete? Siete o ocho El ojo moco rompe el papel Dice no por favor Y se pega el mismo en la pared Se mata así Nueve y medio diría yo El macheta está muy bien Es lo que dice Arturo O sea O sea Pero digo Tiene que ver también con Con querer Mamita por ejemplo Idiota Los hijos Todos mis hijos son bellos Son bellos José Luis cuando Bueno son horribles Los maldecidos Pero por ejemplo Lo que dice Arturo Y también para Para un padre no hay hijos Feo Para mí sí Y para feo cuando nació Yo sí lo dije Horrible Es así Parecía ratón Rojo y horrible Y ya después ya cambió Así era feo Mi hija también Yo le dije a la mamá Camila cuando los bebés Nacen son horribles Que salió bien negrita Yo te digo la verdad A mí me parecen asquerosos Los bebés Me la cambiaron Me la cambiaron Escúchate payaso Oye Parecen Parecen extraterrestres Son horribles Son asquerosos Cuando nacen Son horribles Muy pocos son horribles Pero bueno El payaso tiene la razón Ese bebé Rn Rn El de pica A mí me parecen La hipocresía más grande Cuando dicen Mira que se parece a lo acá Yo no les veo nada parecido Todos los bebés son iguales No son todos iguales Son horribles Oye imagínense A mí se me parecen Son asquerosos Todos mis hijos Se parecían mis uñas Igualistas No nacen sin uñas Y la cara ¿Cómo van a nacer sin uñas los niños? O sea con las uñas muy chiquititas No nacen con uñas largas No pa' aquí Don Jacinto ¿Qué tienes garra pues? Don Jacinto dice Que se parece a él La forma Ya pero los bebés Conocen son horribles 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 Asquerosos A mí cuando me dieron a mi hermano Me pareció horrible Horrible Ahora después me parece súper lindo Ahora mi hermano Yo soy papá Yo así dije Mi hijo es feo O sea cuando me dieron Era feo Ya después Lánzalo Y si vueles murciélago Él dijo Era un motorratón de Marte No con rojo Pero se lo quería Lánzalo y si vueles murciélago No hay problema Pero si salen un poquito antes Salen un poquito moraditos Claro Nació antes de tiempo Y salió morado A mí sí lo que me parece Es que son muy frágiles Me dan cosas Coger a un bebé Sí parecen marcianitos Marcianitos A mí me parece feísimo Ahora nadie dice Que no lo quieres No lo ama No 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 perdón Yo me lo adoro Pero era horrible Cuando me lo dieron ¿Vieron lo de la tripulación De un buque El buque Guerra Chimborazo Aquí en Ecuador? ¿Cómo? El buque Guerra Chimborazo Aquí en Ecuador Ya Uno de los tripulantes Tuvo contacto Con el primer caso Con la señora De primer caso Por ese motivo Solo por haber tenido contacto Todos los tripulantes Del buque Están en cuarentena En este momento Tiene que ser Douglas Campos Director de Sanidad De la Armada Dijo el día de hoy Que la tripulación La integran 5 oficiales 45 tripulantes Y que el buque Está atracado En el sur de Guayaquil ¿Y qué es esa gente ahí? Qué feo, loco Pero cómo Me imagino que tienen que Llevarles insumos Cosas así Pero ahí tienen que estar aislados Horrible Eso como en las películas, ¿no? Yo vi una entrevista Que le hicieron a un periodista Español Que fue a Italia A cubrir un partido De la Liga Italiana Y regresó con coronavirus Y está en cuarentena Pero está normal Él dice que la gripe La siente normal O sea, lo atienden Pero es que sí Explicaron eso Que hay gente que le pasa normal Le pasa normal Dice, espera que Ahora, el tema Lo que sí es mal Por ejemplo ¿Qué pasa donde yo Tengo coronavirus? Puede estar normal Pero puede propagárselo Exacto Y a esa persona Le puede ir mal A mí no me pasa nada Pero yo se lo paso A una persona mayor Y la jodí Ese es el problema La jodí La jodí Bueno, ayer en el Monumental Sí hubo gente con mascarilla, ¿verdad? Ayer los coronaron Vendían las mascarillas pintadas de Barcelona Ayer los coronaron de a tres ¿En serio? Y esa mascarilla bien contaminada Qué chulo Qué chulo Pero hay el virus No, no había virus Solo los coronaron de a tres Como le gusta No se ve que a burlar Oye, qué desagradable Qué desagradable Una mascarilla pintada amarillo Mira, tres miembros del cuerpo Tres miembros del cuerpo técnico del Ajax También van a quedar aislados en sus casas Hasta el próximo 13 de marzo Por lo pronto Por sospecha de que estén infectados con coronavirus Todo el mundo loco Chuta, qué turro, claro Los afectados son el técnico asistente Eric Ten Hag Christian Poulsen Ex Sevilla Y el fisiólogo Alessandro Schumacher Y un fisioterapeuta Cuyo nombre no ha trascendido ¿Y quién dirige el fin de semana? El técnico principal O sea, están los asistentes Fisioterapeutas Y están aislados ¿Quién le acomoda los conos Al entrenador principal? ¿Qué hace si te da coronavirus, Bucarán? A mí Me tengo que quedar En tu casa En tu casa es un peligro para tu familia No solo para mi familia Sino yo vivo en un edificio Entonces Te quedas aislado Tú solito Hay señoras mayores Hay señores mayores Yo les paso y los odí ¿Vas a una casa asistencial? Sí, tendría Tendría que hacerlo, obvio Porque a mí no me va a poder pasar nada Pero le va a pasar Qué feo lo que se nota No, pero yo no me quisiera ir a otras casas Yo me quedaría ahí mismo O sea, aislado pero en tu casa Un hospital del estado Yo no sé cómo será eso No sé, pero capaz Arturo se me pone bravo si falta por coronavirus No, no, no Ni vengas Ni vengas Ni vengas No, tiene que ser el programa de allá De allá Sonó una alarma creo Del coronavirus El coronavirus Pero no lo virus Me está llamando a esa cueva Mi amor A mi cielo que dice Hola, mi cielo Va a hacer cuarentena Mi amor yo le hago cuarentena todito atrás por su país no llega no no hay cosas más importantes de la vida porque no se puede hablar de eso de corona pero cuando no hay problema nada no hay problema no no hay problema nosotros vivimos en bala y eso es más peligroso si quieres la corona me amó la meta el virus jajaja venga un rato